Unas elecciones que van a tener un carácter histórico para España, millones de españoles van a votar con esperanza, van a hacerlo sin miedo a nada ni a nadie y lo más importante de todo es que a partir de las 8 de la tarde, cuando las urnas se abran, cuando se recuenten los votos, que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral, defendamos la democracia, defendamos la nación y defendamos la convivencia ante los españoles. Muchísimas gracias.